Cosas extrañas Con la música yo voy Secretos sueltos en el aire Al parecer se fue el amor que no encontré Y aunque la voz de mi fe me ha dejado otra vez Con la música yo voy Roto está mi corazón y mi alentos La noche me acogió cuando el amor murió Buscando al león que está escondido en la cruz Perdida estoy Yo sé que tanto te amé Ahora mi rumbo seguiré Yo sé que tanto te amé Poco a rosetar, cantar, ecos de luz brillan con tanta intensidad Y ella me guía hoy por senderos de sol Y con la música yo voy Con la música yo voy Yo sé que tanto te amé Yo sé que tanto te amé